Hemos llevado adelante una reunión plenaria con dirigentes de distintos lugares de la provincia y bueno, la verdad que muy importante por dos cuestiones. Primero porque nos permitió ratificar ya de manera formal una nueva conducción del sector interno que ahora va a estar a cargo en el ejercicio de su presidencia el doctor Ítalo Orbe Bardale que es un hombre de muchos años en la línea y que ha tenido el enorme compromiso de aceptar conducir este sector por los próximos dos años. Así que la verdad que es un prestigio, digamos, al sector. Y por otro lado, hemos desarrollado y hemos debatido todo lo que tiene que ver con este proceso interno que ha abierto el radicalismo, nosotros somos una de las líneas que integra la vida interna del partido y sobre todo esta idea de la estrategia de unidad que está en marcha. Así que, bueno, escuchar las situaciones locales, a veces las cuestiones del interior, tienen una velocidad y una particularidad distinta a lo que pasa en Capital o lo que pasa en un plano de conversaciones provinciales. Así que, bueno, muy fructífero. Hemos conformado una comisión que le encabeza el doctor Ítalo Orbe, que le encabeza un dirigente muy importante que tenemos que es Luchín Gómez y otros dirigentes más para iniciar una ronda de conversaciones formales con todos los actores políticos, sin exclusiones, con todos los sectores, escuchando, proponiendo y, bueno, tratando de aportar en este proceso de unidad algunas cuestiones conceptuales, ¿no? Así que en eso un poco ha rondado la reunión de anoche, que ha sido muy importante, el plenario de anoche. En cuanto al tema de las internas, bueno, la línea celeste ha tenido su plenario, hubo reuniones entre el sector de Diputado Monti, el senador Fama, Marquioli, Natalia Herrera. ¿Ustedes también ya han comenzado sus negociaciones, sus charlas con las demás líneas? Vamos a, esta comisión va a iniciar los diálogos a partir de ahora ya de manera formal, se ha venido hablando en términos informales. Nosotros hemos resuelto que se deben hacer todos los esfuerzos en función de un proceso de unidad, para encontrar un radicalismo que realmente sea más fuerte, más potente y que a partir de allí pueda convocar a amplios sectores de la oposición. Acá, en las posiciones públicas, nosotros lo venimos planteando desde hace un tiempo a esta parte, porque queremos dar el debate en el radicalismo sobre este punto. creemos, esencialmente, que conjuntos por el cambio solo no alcanza, acá es necesario, aglutinar a toda la oposición, al gobierno provincial que está llevando adelante la gestión de Jalil, porque si realmente nosotros logramos recuperar capacidad movilizadora, vocación de poder, consideramos que la única chance de pagar en el gobierno es que esté toda la oposición unida.